Este es un homenaje Hoy me ha llegado una canción muy linda Ya que mi madre es la mujer más digna De mis dulces versos que hoy vengo a cantar Ya que mi madre es la mujer más digna De mis dulces versos que hoy vengo a cantar Eres madre lo que yo más quiero En mis noches eres mi lucero Eres madre lo que yo más quiero En mis noches eres mi lucero Porque mi madre me trajo a la vida Me dio su cariño y me llenó de amor Porque recuerdo cuando yo era niño Que me acariciaba y me daba calor Ay hombre Para mi madre querida Cristina Maestre Y la vieja Núñez Te doy las gracias por darme la vida Y por mis versos poder componer A ti te debo madrecita linda Todo lo que he sido y lo que puedo ser A ti te debo madrecita linda Todo lo que he sido y lo que puedo ser Eres padre lo que yo más quiero En mis noches eres mi lucero Eres madre lo que yo más quiero En mis noches eres mi lucero Porque yo sé que es el amor de madre La menor riqueza que puedo tener A Dios le pina por siempre cuidarte Madre mía del alma divina mujer Oiga mi jamagora Con sentimiento Oiga mi jamagora Oiga mi jamagora Ay, hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre que fecundo a su hijo Hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre que fecundo a su hijo La razón ha influido para decir la verdad Y a ella creó a todos sus hijos, ya dejó de amabantar Y ahora está envejeciendo, cuidando a mi papá Y ahora está envejeciendo, cuidando a mi papá Ay, hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Ay, a papá le habla de eso Que me la haya querido Como un hombre quiere a la madre de sus hijos A papá le agradezco que me la haya querido Como un hombre quiere a la madre de sus hijos Gracias viejo querido por quererme a mamá Orgulloso de usted vivo Ay, muchas gracias papá Por haberme encontrado en el vientre de mamá Ay, por haberme encontrado en el vientre de mamá Ay, todos mis amigos también viven orgullosos De tener una madre tan buena como usted Y me he puesto a pensar que el que la tenga muerta Sentirá mucha tristeza cuando escuche esta canción Y si se pone a llorar Recele una oración Y si se pone a llorar Recele una oración Ay, por haberme encontrado en el vientre de mamá Para mis radiólogos Armando a revolver Y todos tus hermanitos Arifluある No Número Ariflu customs Ariflu Naz